La puerta está abierta Se ahoga y ya no puedo respirar Tú y yo tenemos que separarnos Porque el destino y las estrellas Dicen que nunca nos podremos amar No importará la ruta que eliges Si en ella tu futuro irradia ¡Mucha felicidad! Brilla el cálido mar El viento viene con fuerza Aunque el frío me asuste Juro jamás rendirme No confíes que yo soy más que el que amará Y aunque sea muy difícil separarme de mí Desde hoy contemplaré No se atardece decidir